¡Hola! ¿Qué tal, mostachotes? Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo video Y hoy día nos vamos a enfrentar al lag Porque estamos en un gameplay de Slider.io Y así es, siempre me enfrento yo a estos juegos que ya todos jugaron ¡Pero qué importa! He estado jugando ya algunas partidas Y a pesar de que tengo el bot para quitar el lag El lag está esta vez pero muy, muy chingón Así que el reto de este gameplay va a ser subir al top 10 con este puto lag de los huevos Así que vamos a ello, vamos a enfrentarnos aquí a este lag Vamos a ver qué tal nos va Ok, soy, como lo ven, ese gusanito naranjito Y no es necesario que le explique ya el juego Ustedes saben que consta de comer bolitas y hacerse grande Y matar a las otras personitas, a los otros gusanos que están ahí rondando por el lugar De momento no se está trabando pero ya van a ver que de repente se traba en los momentos menos inesperados Por la reconcha de la lora En este momento el top 1 es el... no sé, no tiene nombre, es como un signo de número ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Estoy con miedo! ¡Estoy con miedo! ¡Yo también estoy con miedo! ¡Por el lag! ¡Por el lag, señora! ¡A ver, por favor! ¡Uh! ¡Pero ven como se pega, por dios! Como lo ven estoy con el mod Para no tener lag Pero aún así tengo un lag Madre mía que lag que tengo Chaval Hazte grande cosanito Tienes que ser el más grande Oh 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 ¿Qué es eso? Pero mira ese lag por lag Aquí hay lag Hay mucho lag El juego tiene lag No es que así no vamos a llegar jamás Necesitamos 8000 para alcanzar el puesto 10 Pero mira mira si se la podemos jugar a este hombre No 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 ¿Por qué te comen mis pelotas? ¿Por qué te comen mis pelotas? Son mías hermano Zafa Zafa Pero mira si esos lag son los que me asustan No mira por qué ¿Qué pasó ahí loco? Mira 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 Uhuh uh 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 blue Uh 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 Justo me maté acá hombre Bueno ya somos considerablemente medianos Con esto ya tenemos la base para poder Que se yo Poder matar a más gente прошedad No Tнет Eso pasa, eso pasa Justo cuando aprieto el turbo Se pone el lajas ahí a joderme la vida Y yo doblo antes Mira todo lo que se demora En doblar Por Dios Me tengo que estar alimentando de estas pelotas que no ayudan Nada, necesito comerme un gusano rápido Yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Será el límite del juego? ¿Qué? Creo que sí, ¿no? Miren lo grande que soy tan solo comiendo bolitas No me ha comido a nadie Ni una putita pelotita Nada Pero el lag Pero miren, el lag ¡Pero tiene lag la mierda esta! ¡Me cago en pie! ¡No! Se aproxima el salseo ahí Se aproxima Se los dije Pero es que yo Mira, pero mira Pero mira Pero mira eso ¡Mira eso! Eso es pura suerte Yo creo que es pura suerte Menos mal No me dio un ataque del aje En ese momento Porque si no Le iba a ver negra A ver, Daniela No Me joda usted No me joda usted Y usted tampoco Que se viene a cruzar ¿Por qué? Comida Comida gratis Para mí Para un MOA Cuidado Que casi chocamos con ese amarillo ¡Ahí! ¿Eh? Daniela Tú de nuevo Ahí tienes, Daniela Ahí tienes Ahí lo tienes ¿Qué querías comerme? ¿Qué querías comerme? ¡Claro! ¡Claro! ¡Uh! ¡Uh! Que aquí hay un gusanote Señor gusanote Señor gusanote Usted debe morir Es su destino ¡Uh! Yo se lo dije Se lo dije Señor gusanote ¡Uh! ¡Uh! Que están muriendo todos Acaba de choquear Un loco Ahí atrás ¡Uh! 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 Mira, mira, mira Cómo, cómo ¡Para, loco! Mira cómo, cómo Ya tenemos 4.000 puntitos Que nos van a venir Muy bien Para subir al top 10 Señor ¡Uh! ¡Cuidado señor! ¡Cuidado! ¡Uh! 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 ¡Esto me gusta! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que casi chocas con ese pedazo imbécil de ahí Lo tenemos ¡Uh! ¡Uh! Sí se lo dije Se lo dije Esta es la nuestra Esta es la nuestra Tenemos ya 6.000 puntos Y cuidado con estos chiquititos Que nos van a... ¡Uh! ¡Ah! ¡Pum! Y así Philip siguió y siguió intentándolo Vamos pequeño Mr. Philip Tú puedes hacerte grande Tú puedes hacerte grande Yo confío en ti hermano Sur Ven aquí Ven aquí sur No Lag por favor No me... Este lag me da miedo Acercarme a la persona Porque tengo un lag tremendo El lag era cada vez mejor ¡Uh! ¡Uh! Que aparece este hombre De la nada aquí ¿Qué pasa? Me siento que este hombre va a morir en cualquier momento O como este hombre que murió aquí por tratar de hacerme ir a mí Pero no A mí no señor Conmigo no Se lo podemos joder a este hombre de aquí Exacto Que sí se lo podemos joder Y a ese hombre también Porque se quería comer mis pelotas Y estas pelotas son mías hermano Nadie se come mis bolas Excepto tú papi ¿Por qué estás haciendo esa cuestión? ¡Me morí! Soy un maestro ¡Qué pedazo de imbécil! Todo para mí está feliz Todo para mí está feliz Pero por qué te pega hermano No me dejas comer las pelotas ahí tranquilo Déjame comer las pelotas tranquilo Por favor Sin que te pegue Por favor Este es un momento crucial de la vida divina Y la reconcha de la lora La reconcha de la lora ¿Podrá este engendro alcanzar el top 10? Esta historia continuará Ahora mismo A ver No 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 señor No Exacto Para mí está pelotas Eso es Y aquí va a ver Uh Mira Es que quieren matarme y no pueden Porque soy invencible hermano Soy invencible Vamos a tratar de joderle la vida A ese hombre de ahí ¿Cómo te jodo la vida? ¿Cómo te la jodo? Sí Soy yo Mira que tenemos aquí Bolitas Bolitas gratis Bolitas gratis Y mira mira más bolitas ¿No? Bolitas ¿Por qué? Porque somos terribles pro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somos terribles pro Uh 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 Como que el lag me juega Pero a veces en contra Y a veces a beneficio Porque a veces como que voy a chocar Y Uh ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Miren Miren eso hermano Me siento que ese grande de ahí Ese gran durón También va a explotar En algún momento Así como palomita Así ¡Pum! Puede que un yo explote Y no se Así que tenemos que ir con cuidado Tenemos que ir con cuidado Vamos a tratar de padecerla Uh Oh no 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 Ese se 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 enojó Hermoso Precioso Divino Majestuoso Señor mister Usted podrá darme La sabiduría que necesito Para poder Para poder concretar Este Este reto Señor ¿Sí? ¿Sí? Ok Ahora si somos un poquito más machotes ¿No? Así que vamos a ver Si el poder del macho Va a poder Talparnos Y librarnos De este lag A ver Vamos a intentarlo No 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 Señor Mira como te mato Uh Creo que el poder del bigote Me está dando La sabiduría Para poder Comérmelos A todos Uh Eso sonó Muy riquín Siempre que estamos cerca De gusanos grandes Siempre hay salseo Y creo que fue una mala idea Haberme metido por aquí Exacto Fue una muy mala idea Uh 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 Uy 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 Señor Señor Que se le está jugando Aquí Porque yo soy el master pro, soy el master pro, mira, 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 mira Necesito llegar al puesto 10 Mira, 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 la plegaria ha sido escuchada, señor La plegaria ha sido escuchada Ahí, ahí, eso es Otro lado Me puede matar este tremendo gusano El otro, el segundo El tercero, no Pero bueno, pero bueno, ya he tenido Hemos subido a un montón con esto ¡Uuuu! ¡Será nuestro día! ¡Será nuestro día, señor! Mira, 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 que está que no sé qué Hay muchas más, hermano Esto no se vuelve a repetir jamás en la vida Por Dios A ver, no, 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 por favor No, no, por favor No, por favor Mi cocorón ¿Qué me asustan de esa manera si tengo lag? ¡Hay mucho lag! Ok, somos 19 Creo que el bigote se ha servido para poder agrandarnos un poquito más el gusano A ver, Pedro Gamed, no, 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 no Eso es Pedro Gamed Casi La concha de la Aadoras Me ando asustado Pero por la re concha del resto Me lo quieren joder como sea Me lo quieren joder No puedo dejar que sea un poco asustado Por favor No, por favor, no que asustan Señor bigote, no, no, no Por favor, si tengo lag, no me asusten de esa manera Lo malo es que cualquier pinche gusanito me puede matar Y no puedo dejar que suceda Porque he estado mucho rato acá jugando Para poder agrandarnos Mira esto, mira esto Madre mía, Willy Que flipo No voy a dejar que me maten, no voy a dejar que me maten Vamos a cerrar este Es que está difícil Si no fuera con el lag, esto sería muy distinto hermano Pero esto se llama el reto del lag O sea es que, chau Oh, 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 oh Uppale, uppale, uppale que te encierro Que te encierro, que te encierro hermano Que te encierro, eso es todo Para mi Que rico después de tanto Lo veo en el número Lo veo en el número, somos diez Somos diez, pero por qué está tan buqueada Mi pie, me falta, estoy feliz Hemos cumplido el objetivo del juego Vamos a ver si podemos llegar al top cinco No sé, al top uno Si es que podemos, no lo sé Pero ya cumplimos el objetivo del juego Que es jugar con el lag Tremendo que tenemos Y llegar al puesto diez ¿Y por qué dice el señor Phillip? No, Mr. Phillip, por favor ¿Por qué está traducido esto? ¿Qué entro? ¿Esto no? No No sé qué número Por favor No, 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 no No, que se puede ponerle No, 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 no No, que se puede ponerle Estos momentos adrenalínicos Uy, yo, yo Madre mía, chaval Madre mía, huele Que están todos muriendo Están aquí como cabras Como cabras No, señor Uy, señor Estaba a punto de morir No sé cuántas veces Pero mira este lado Mira este lado Era mucho increíble Para ser cierto Y todo lo bueno Tiene que terminar De alguna u otra forma No sé en qué toco estuve Pero tengo 16.070 De puntuación Chúpate ese hermano Por fin hermano Cumplemos A la objetiva y para dar video Espero que estén muy felices Yo estoy muy feliz Y eso Muchas gracias a todos Los que vieron este video Podríamos intentar La siguiente vez Llegar al ranking 1 Ser el primero de todos Y gancharnos A todos los que están ahí En el top de 10 Ser el primero Así con este lag ¿Podré o no podré? ¿Qué creen ustedes? No lo sé hermano Para saberlo Tengo que jugarlo Así que si quieren ver Un siguiente capítulo De Slider Por favor comentalo Sigo aquí con el adrenalino Por lo que acaba de pasar Esto What the fuck hermano What the fuck Pero bueno chicos Eso Así que ahora lo dejo Con el final del video Y nos vemos el próximo miércoles Así es mostachotes Por fin hemos llegado Al final de este video Recuerda que si te ha gustado Puedes regalarme Un sensual like O sea En caso de que hayas llegado Al canal por medio De este video Pues te invito A que revises mis otros videos Ya que subo De mucha variedad Recuerda también Seguirme en mis redes sociales Tanto como Facebook, Twitter, Instagram Y mi sensual Tumblr En el cual estoy subiendo Todos mis dibujines Un abrazo enorme Y no olvides también Que entre los que comparten Mis videos Desde mi página de Facebook Pueden tener la posibilidad De salir saludados En un próximo video Así es señor Eso Yo me despido Y desde aquí te digo Nos vemos En alguna extraña ocasión Siete años Desde que Comencé Este gameplay Pero no Puedo yo Alcanzar El top 10 ¿Por qué no voy a alcanzar el top 10 por largo? Toc